Hoy estamos aquí en la Feria del Libro, una cita importantísima hoy aquí en Madrid para seguir concienciando de la importancia de hábitos de vida saludables, de la fotoprotección, de hábitos de autoexploración a la población para prevenir el cáncer de piel, donde sin duda todos los profesionales sanitarios tenemos un papel importante coordinando en cuanto a nuestra actividad para poder llegar a la población de la mejor manera posible y que esos mensajes sean efectivos a cualquier edad, desde esta población más joven hasta la población adulta, para conseguir disminuir esas cifras de cáncer de piel. Hoy presentamos la campaña Euromelanoma 2023 aquí en el contexto de la Feria del Libro en Madrid. Estamos muy contentos y estamos enormemente agradecidos al Colegio Oficial de Farmacéuticos por la colaboración que vienen haciendo durante tantos años en nuestra campaña y no solamente con la campaña Euromelanoma, sino con la Fundación Piel Sana. Es fundamental que estemos unidos en un mismo mensaje, en un mensaje de prevención, de concienciación a la población ante hábitos saludables ante el sol, de concienciación ante la población ante cualquier lesión que hay que consultar al dermatólogo para que entre todos podamos contribuir a la disminución de la incidencia del cáncer de piel que tanto nos acosa durante estos años. Pero al final, farmacéuticos y dermatólogos lo vamos a conseguir.